Un grupo de militantes de Morena se manifestó en el centro de Guadalajara por la imposición del diputado federal Fabio Castellanos como delegado estatal en Jalisco del Partido Morena. Zona Gutiérrez, militante del Partido Morena, señaló que no dejarán en manos del partido a personas procedentes de otras fuerzas políticas que no defiendan la ideología del partido. Mario Delgado que insiste una y otra vez en faltarle el respeto a la militancia de Morena, en faltarle el respeto al mismo presidente de la república, engañándolo que en los estados no se encuentran personas militantes de Morena capaces de llevar a cabo ya sea un cargo público o un cargo dentro de Morena. Zona Gutiérrez exigió a la dirigencia del partido que busque a una persona que represente y defienda la ideología de la fuerza política, debido a que el diputado federal, además de ser plurinominal, no es de extracción morenista, contribuyendo al desorden en el partido que ha realizado el Estado. Porque él trabajó siempre en administraciones priistas. Yo quiero decirle desde aquí, desde Jalisco, al señor Mario Delgado. Que no aceptamos esa imposición, que no aceptamos una falta de respeto más a la militancia. Ya muchos nos han pateado, ya muchos nos han despreciado, para que vengan a imponer a una persona que no por su afiliación religiosa no la aceptamos, aunque todos sabemos lo que representa la luz del mundo y por qué ellos se quieren empoderar. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa Henry Saldaña.